Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. ¿Qué estrategias podemos aplicar durante la venta de un producto si hemos hecho algún lanzamiento o estamos justamente durante ese proceso de venta que hemos trabajado y a la pre-venta y queremos trabajar la post-venta? ¿Qué estrategias podemos implementar? Pues hoy te traigo tres. A ver, la primera sería cómo puedes tú generar prueba social. Es decir, mientras y hemos hablado dentro del podcast que hay varios elementos que refuerzan tu comunicación ante tus potenciales clientes, tu audiencia con la prueba social. Sean los testimonios de tus clientes, sean los testimonios de las personas que han trabajado contigo y que dan fe de cómo tú trabajas, sí puedes apalancarte de datos estadísticos que refuercen esa prueba social. Es decir, que no sólo tú estás mencionando que esto es un problema en el sector, sino que hay cierto estudio que ha demostrado que el 60% de las empresas tienen esta dificultad y que tu empresa da una solución que ayuda a mermar este indicador o esta problemática, sería una de las estrategias a aplicar. La segunda sería estrategia para romper las objeciones. Y es que nosotros antes de salir a la venta, sí debemos sí o sí tener identificado y creado un manual de ventas en el cual ya tengas de antemano cuáles van a ser las posibles objeciones que tenga tu público objetivo ante ese producto. ¿Por qué? Porque te van a comparar con la competencia, porque van a preguntarte sobre el precio, sobre cómo acceder al producto, cuáles van a ser las garantías y te están pidiendo justamente testimonios que iría más de la mano con la estrategia de arriba. Entonces, el tener ya trabajado la estrategia para romper objeciones ayuda muchísimo en la fase de la venta como tal. Ahora, las estrategias de nuevos canales de atención al cliente. Y estos cada vez se ponen mucho más interesantes porque siempre tenemos nuevos canales de comunicación. Para eso están ya todas las redes sociales que podemos trabajar. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, está LinkedIn, obviamente, si estamos trabajando en ambientes corporativos, empresariales, profesionales, es una red muy, muy potente que hay que saberla trabajar. Y dentro, sin contar que cada red social tiene diferentes escenarios. Una son las publicaciones o los comentarios a las publicaciones que tú debes estar contestando de manera frecuente. Por otro lado, están los mensajes del sistema de mensajería que cada red social tiene. Esto sin contar, por ejemplo, que entre TikTok en escena, que también parte de su público objetivo puede estar ahí. Entonces, que tú te… está WhatsApp, casi me voy sin mencionar WhatsApp, está Telegram, que son uno de los canales de mensajería súper directos que tienes que trabajarlo de manera eficiente. Entonces, el trabajar estos canales de atención de manera efectiva, hay muchas herramientas que te van a permitir automatizar, como es, por ejemplo, ManyChat, para automatizar algunas de las conversaciones, tanto en Facebook, en Instagram, también en WhatsApp. Serían ciertas herramientas de automatización que te van a servir. Y para otra, pues hemos mencionado estas tres, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, primero, estrategias para que la empresa presuma de manera humilde cómo puede ayudar a la empresa, ¿sí? Con prueba social, a los clientes cómo puede ayudar con prueba social. Luego está el cómo romper objeciones, tenerlas ya preparadas con anticipación y tener una buena estrategia de canal, de canales de atención para poder atender de manera rápida y eficiente. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.